No voy a cambiar el canal, ya, oye. ¡El partido! No, es que yo hice el partido. Aquí se ve la novela, ya, oye, de malas. Uy, yo no pensé que mi runmate jugara a un man tan envidioso, tan mugre. Es como si uno no trabajara para sus cosas. Aquí vienen a humillar, vea. ¡Ja! Aquí tengo mi televisorcito para ver mi parte. No, es que no lo va a funcionar. Ay, ¿por qué? Porque le falta esto, ya, oye. Le falta la antena y el deco. Ay, ¿y qué hago con esto? Conecto la antena al deco. ¿Conecto la antena al deco? ¿Y el deco? ¿Y el deco al televisor? Hay para tener TDT. Muy sencillo, ya, oye, de verdad. ¿Amarillo? Blanco. Y rojo. El amarillo. Suena en amarillo, el blanco en el blanco y el roquito. ¡Ay, no! ¡Oh, papito! ¡Qué imagen! Yo le dije ya. Yo sabía que usted no tenía un corazón tan bebéco, ¿verdad, mi hermano? Conéctate ya con la TDT. Para más información ingresa a tdtparatodos.tv. Pésela. Pégele. Pésela. Pégele, 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 pégele. ¡Ah, papito! ¡Ah! ¡Ah!